Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, buen Pastor, amoroso Padre, fino y caritativo, Redentor de las almas, Rey Supremo de las eternidades de la gloria, humilde y manso Cordero, es posible que en tu acatamiento he pecado, en tu soberana presencia, se ha descometido mi atrevida osadía. Delante de ti he cometido tantas iniquidades. Sí Señor, yo soy aquel ingrato y desconocido, y obstinado pecador. Yo soy el poco agradecido a tantos beneficios. Yo soy el que pequé, sin miedo al demonio que me veía, y había de ser mi acusador. Sin respeto del Santo Ángel de mi guarda, que estaba en mi compañía. Sin vergüenza de la corte celestial, y lo que es más, sin horror de tu ofensa, y sin temor de tu justicia. Oh Señor, es posible que la culpa que no cometiera con la obra, delante de las criaturas, es así muchas más he cometido, con el pensamiento, con la palabra y con la obra delante de ti. Ea, misericordioso Jesús y Señor mío, me tienes aquí, postrado en tu presencia. No desprecies mi corazón, contrito y humillado, y atiéndolo benignamente misericordioso, pues te busca doloroso y arrepentido. Perdóname Señor, mis pecados, los cuales detesto, no por el interés de tu gloria, ni por el temor de tu castigo, sino porque eres digno de todo amor, ni porque nací solo para amarte y servirte. Pequé Señor. Pequé, pequé desconocido, pequé ciego y poseído de mis pasiones. Dame voces Señor, como otro Pablo, que quiero oírlas, para que respondiéndote arrepentido, me des como a Dimas, tu reino. Oración. Omnipotente y eterno Dios, Padre de la misericordia, Tú que conoces los senos de mi corazón, mire y registra si está en el camino de la iniquidad, y siendo así, guíalo por la vida eterna, lávalo y destruye de él las inmundicias que tiene, abrazándolo con el fuego de tu divino amor, enfunte en él, Señor, las virtudes que me faltan para agradarte y especialmente, avive en mí la fe, para creer ciegamente lo que en esta vida no me has conseguido ver, la esperanza, para prometerme seguridad de los bienes espirituales y eternos, que espero me participes en la gloria, la caridad ardiente, para poner en ti todo mi amor, y en ti y por ti amar a mis prójimos. Haz, Señor, que con estas virtudes me adorme, para que por su medio y estando en tu gracia, haga esta novena con fruto espiritual, con culto verdadero del santo, y con perfecto agrado tuyo, amén. Imita a San Felipe a Cristo, y no quererse libre, sino entregarse al martirio. Cuando dio a Cristo Señor nuestro, aquella cruel y recia bofetada, le preguntó a su majestad el tirano ministro, diciendo, ¿Por qué me hieres y das bofetada? Pues si este Señor era fiador de los hombres, y por ellos pagaba la pena de sus culpas, y era esta la causa de su padecer. ¿Por qué hizo esta pregunta? ¿Saben por qué? Dice San Efraín de Edesa, porque entonces era uso entre los griegos y latinos, para dar libertad a sus esclavos. Les daban una recia bofetada, y como esta era señal de libertad, por eso el Señor la sintió tanto, porque no quería ser retenido, ni quería ser libre, aunque con la apariencia, sino ser esclavo en la realidad, y estar sujeto a los tormentos de su pasión. Esa acción de Cristo, imitó nuestro santo, pues habiendo ido por embajador al Japón, y no estando en la lista de los que habían de ser mártires, viendo que voluntariamente se entregaba al martirio, los ministros le advirtieron, que según las leyes del Japón, y los ritos de aquellos emperadores, no debía ser martirizado, uno por no estar en la lista de sentenciados, y lo otro, porque lo defendía a la recomendación del embajador, y que así se reconviniera, con esta insinuación, para su defensa, a lo que el santo respondió con estas palabras, aunque el tirano medía la libertad, yo no la admitiría, considera como el santo imitó a Cristo, no queriendo ser libre del martirio, imítalo tú, entregándote desde hoy al padecer, y siguiendo esa virtud, que en este día te ofrece, y si quieres conseguirla, honra al santo, ofrécelo con la siguiente oración, Señor mío Jesucristo, a ti, que voluntariamente, tomaste forma de esclavo, a semejanza de los otros hombres, yo te ofrezco a ti, mi corazón, en honra de tu glorioso mártir, San Felipe de Jesús, suplicándote, que por su intercesión me concedas, el que así como el santo, te imitó en esta virtud, no queriéndose al libre, y entregándose al martirio, así yo no me valga de mi libre albedrío, al principio de las culpas, sino que eficaz y voluntariamente, me ofrezca todo a Dios, dedicándome a padecer por su amor, y crucificándome contigo, aceptando también, con paciencia las mortificaciones, que en esta vida me ofrecieres, para que siendo en ella participante, de tu cruz, no sea también de tu gloria, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Ruega por nosotros, San Felipe de Jesús, para que seamos dignos, de las promesas de Cristo. Oración, Oh Dios, que al bienaventurado San Felipe, ligado en una cruz, y traspasado con tres lanzas, coronaste el primero, entre los primeros mártires de Japón, con la corona del martirio, concédenos propicio, el que sostenidos nosotros de su patrocinio y amparo, merezcamos en su compañía, ser coronados en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo, vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos, Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.